Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando unas tortitas de calabacita con queso muy sabrosas. Así como las ven aquí, quedan de lujo de sabrosas y créanme que muy fácil, económicas y muy nutritivas. Así que espero compartan el video, regalen un me gusta y pues comenzamos. Gracias. Y bueno, para esta deliciosa receta llevo a estar usando calabacitas, harina la necesaria, un buen manojo de cilantro, tres jitomates, media cebolla blanca, un diente de ajo grande, media cucharadita de consomé de pollo en polvo, tres huevos y en este caso voy a estar usando queso manchego. Ustedes pueden usar el queso de su preferencia. Y obviamente sal y pimienta al gusto y aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir nuestros jitomates, la cebolla y el diente de ajo. Para luego voy a rebanar las calabacitas. Cabe mencionar que aquí las calabacitas ya las tengo precocidas. Como ven aquí no están totalmente recocidas, pero sí lo suficiente para poder trabajar con ellas. Y yo las voy a hacer en ruedas más o menos de este grosor. Yo les recomiendo que si encuentran calabacitas de las redondas, de esas que parecen unas bolitas, son mejores porque les quedan unas tortillas más grandes. Pero para mí estas me funcionaron muy muy bien. El tamaño quedó muy bien. Ahorita las van a ver. Aquí tengo el queso manchego y obviamente lo estoy partiendo en cuadritos no muy grandes. Para esto ya los jitomates y la cebolla y el ajo ya están hirviendo, ya están suaves, así que ya están listos. Los reservamos. Y aquí les voy a mostrar. Prácticamente vamos a agarrar las calabacitas y las tenemos que presionar más o menos así a sacarles todo el líquido. Y aquí me estoy ayudando de una toalla de papel absorbente, puesto que así es más fácil. No se les resbala de las manos. Lo que queremos es aproximadamente a esto que les estoy mostrando. Regularmente que yo hago estas tortitas de calabacita, me gusta usar queso cotija, pero lamentablemente para esta receta no tenía, pero tenía queso manchego. Así que si ustedes no tienen del queso que les guste, no se preocupen. También agréguenle del queso que ustedes quieran. Una vez que ya las tenemos listas, las reservamos y en una sartén vamos a agregar aceite el necesario. Lo ponemos a calentar para luego empezar a agregar las claras de huevo en un tazón. Es muy importante que las claras vayan completamente limpias, es decir, que no lleven nada de yema. Eso es importante para que les quede un capeado muy bueno. Y aquí yo estoy usando batidora de mano. Ustedes si no tienen una batidora a la mano, pueden hacerlo con un tenedor o con un globo. Y aquí les voy a dar una sugerencia muy buena. Yo aquí, por ejemplo, estoy batiendo las claras y es a una velocidad media. Aproximadamente duré seis minutos desde que comencé a batirlas hasta el final. Seguimos batiendo lo que son las claras y una vez que hagan esto y no se muevan las claras, quiere decir que ya están listas para empezar a agregar las yemas. Yo aquí las estoy agregando una por una. Es decir, agregamos una, batimos muy bien, agregamos la siguiente. Y volvemos a batir y así hasta terminar con todas las yemas. Créanme que si lo hacen así como lo están viendo, les tiene que quedar un capeado muy bueno. La verdad que queda bien bonito el capeado. Y aquí le estoy agregando aproximadamente una cucharada de harina en forma de lluvia. Lo batimos unos segunditos y ya queda listísimo. Aquí vamos a licuar la cebolla, el jitomate, el ajo y el consomé de pollo en polvo. Una vez que está listo, lo reservamos. Y pues aquí ya el aceite se está poniendo bien. Agarramos las tortitas, las enharinamos perfectamente bien. Para luego agregarlas al huevo. Y yo aquí me ayudo de un tenedor y pues directamente al aceite calientito. Es importante que el aceite esté caliente, pero que la flama no esté muy alta para que no se les vayan a quemar. Queremos que agarren un tono doradito levemente. Y lo que yo hago me ayudo de echarles aceite en la parte de arriba para que al voltearlas no se les desparate el huevo. Y vean que esponjosas se ven estas tortitas. Madre mía. Créanme que este capeado les va a quedar muy bien. No tienen que batallar para hacerlo. Y pues bueno, mientras están dorando estas, seguimos trabajando en las tortitas. Asegúrense de estarlas bañando de aceite caliente en la parte de arriba con mucho cuidado. Como lo ven aquí. Esto nos ayuda a que se vayan obviamente cocinando levemente de la parte de arriba para que cuando las volteen, les repito, no se les desbarate el huevo. Una vez que están listas, prácticamente yo las llevo a una toalla de papel absorbente para que ahí suelten el mayor aceite posible. Y vean que sabrosas. ¿A poco no se les están antojando? Si se les están antojando, por favor, cuando me comenten, pónganme un huevo para saber que verdaderamente se les antojaron. Vean que ricas. Y vean que esponjositas. La verdad que me fascina hacer este capeado porque quedan súper sabrosas. Y bueno, vamos a seguir haciendo nuestras tortitas para luego estarnos preparando para el siguiente paso que ya es obviamente cocinar lo de la salsa. Una vez que terminamos con todas las tortitas, las reservamos escurriéndose y en una sartén vamos a agregar poquito aceite. Una vez que está caliente, agregamos la salsa. Y vamos a dejar que rompa el hervor. La tapamos y la dejamos hervir aproximadamente 5 minutitos. Esto es para que todos los sabores se integren perfectamente bien. Aquí le voy a agregar el manojo de cilantro y la vuelvo a tapar para que hierva unos 2, 3 minutitos más. Y enseguida es cuando vamos a probar. A mí me gusta probar el sazón una vez que ya hirvió nuestro guiso unos 5 minutos. Porque los sabores, créanme, son diferentes. Aquí, obviamente, le agrego un poquito de pimienta. Para luego empezar a agregar nuestras tortitas. Vean qué deliciosas quedan. Espero que de verdad les haya gustado la receta. Por favor, compártanla en sus redes sociales. Regálenme un me gusta y no olviden comentarme aquí abajito que amo leerlos. Y si están aquí por primera vez, espero que les guste mi contenido. Se suscriban al canal. Prendan la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y, pues bueno, espero que les guste. Cuando la hagan, disfrútenla muchísimo. Y, pues ya saben que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto. Y, pues ya saben que nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!